Niños de la Comuna 8 participaron y mostraron su talento en el cumpleaños de Cúcuta. Bien, bonito. A mí me gustó porque todos estuvieron bailando y eran muchos grupos, estuvo muy bonito el defile. Y me gustó porque estaban de varios colores y así estuvo bonito el defile. A mí me encantó mucho. Comunícame con nosotros a través del 315-8386-118. Ya volvemos con más información.